El secretario de gobierno de Chisneros Burgos se reunió con alcaldes electos del sur de Veracruz, con ello señaló que construyera puentes de colaboración y respeto a su autonomía. Nos vamos a reunir con los alcaldes de la zona norte, de tal suerte que también podamos ir haciendo algunas reactivaciones regionales que permitan a los artesanos subsistir, pero además empezar a activarse nuevamente en su economía. Al finalizar la reunión, recorrió junto con los alcaldes la expo artesanal y folclórica instalada en la Plaza Lerde de Jalapa y aseguró que podrían replicar esta actividad en diversas regiones del estado. Pero con esta nueva normalidad, empezar a reactivar la economía, sobre todo de los pequeños productores y artesanos que son los que más han sufrido en este tiempo de la pandemia. Ahora, respetando esas medidas, estamos buscando reactivar la economía de manera regional. Aquí hay artesanos, artesanas, productores y productoras de Córdoba, de Coatepec y de la región de Jalapa, que incluye hasta el municipio de Naulinco, toda esta zona. Estamos haciendo como una convivencia, le hemos llamado una expo con olor a café, con aroma a café. Y bueno, desde la coordinación de valores cívicos y culturales, poder traer algunos grupos musicales que también formen parte de la cultura de todas estas regiones y que ayuden y coayuven a la reactivación económica. Al encuentro asistieron los ediles electos de Jaltipan, Tatahuicapan de Juárez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Minatitlán, Aguadulce, Izguatlán del Sureste, Las Chuapas y Nanchital. El secretario de Gobierno adelantó también que para diciembre podrían instalar una pista de hielo en los municipios de Papantla, Coatepec y Cozamaluapán. RTV Más Noticias, Guillermo Muñoz.